Esa mujer me encanta, me fascina. Tú eres un genio viejo, tienes ojos de relojero. Siempre escoges las mejores. ¡Qué mamacita preciosa! Contrólate, Rodrigo. No vaya a ser que justo esta noche, cuando te acabo de lanzar como candidato a las próximas elecciones, te pases de tragos y termines haciendo una tontería. Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca, te beso. Dame el frenesí que en mi locura te adió. Sí, señor, bien. No deje, Rodrigo, siga perdiendo. Ya sabemos cómo se porta, un no se pasa de tragos. Ayúdenme en eso, por favor. No se preocupe, señor. Se le va a ocurrir una idea. Cuéntame a ti, ves, cuando mi orgullo robó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí, y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Pénsame con frenesí. Dame la luz que tiene tu mirada. Y la ansiedad que entre tus labios vi. Esto no es posible. Acaba de golpear a tu hijo. ¿Cómo se te ocurre traer a esa clase de mujeres a tu casa, por favor? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que usted hizo, señor? Abofeteó a tu hijo y lo humilló delante de todos. Pero, señora, usted fue testigo, señor presidente. Todos ustedes vieron lo que él me hizo. Él solo respondió a sus insinuaciones, señorita. Fue débil porque es joven y fogoso, pero aún así usted no tenía derecho. Perdóneme, pero... Esta es mi casa, señorita. Y Rodrigo es el hijo del presidente. Y al hijo del presidente usted no puede tratarlo como si fuera uno de sus clientes. Mida sus palabras, señora. Y usted, por muy presidente que sea, no tiene ningún derecho a ofenderme. Veo que me equivoqué con usted, señorita. La escogí entre muchas. Le concedí el honor de entrar en mi casa y mire cómo me paga. Ay, ya es tarde para arrepentimientos, Augusto. Sí, terminemos con esto. Usted vino a divertirnos y se le pagará con generosidad. Barba. ¿Dígame, señor? ¿Tiene listos los honorarios de la señorita? Desde ayer, tal como usted lo ordenó, señor. Ella exige que se le pague en efectivo y son varios los fajos. Romero. Romero. Sírvase, entonces. Sírvase y no vuelva a mi mi silla. Vean esto, señores. Vean. Observen bien. ¡Observen bien! ¿Cuánto me pagan por una noche de diversión? Por un capricho del señor presidente. Señorita. El dinero, el dinero que quizás ustedes no se ganan en meses de trabajo. A mí me lo pagan por una noche de diversión. Por un capricho del señor presidente. ¡Cóganlo! 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 Úsenlo lo que quieran. Todo este dinero les servirá para renunciar. Si es que no se sienten satisfechos con lo que les pagan. ¡Cóganlo! 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 ¡Cóganlo todo! Por favor, que siga la fiesta. Aquí no ha pasado nada, señores. Música, por favor. ¿Te invitas? ¿Ya se van? ¿Les consigo su perro? ¿Está listo? Señor. ¡Gracias por ver el video!